PASAN LAS HORAS, DÍAS, SEMANAS, MESES, AÑOS Y TU LEGADO SIGUE VIGENTE 18 DE NOVIEMBRE Una fecha que está plasmada en tu historia, como el día que nació el sonido número uno. Miguel Ángel Martínez García, creador de un concepto totalmente diferente, con un estilo único y original, que en tan poco tiempo entró en el gusto de todo México. Y los Estados Unidos. Hoy, hoy cumples 32 años, de hacer bailar, gritar y estremecer a toda tu banda seguidora. De provocar que la banda saliera a cualquier estado con la única intención de escuchar un saludo tuyo. De tomarse una foto contigo. De hacer sentir que la fuerza letal era única. El más sabroso. La fuerza letal de Miguel Lucha. Actualmente, todo es tan diferente. No hay esa motivación. No está la cereza del pastel en los carteles más importantes. Ya no está el sonido de los éxitos. Ya no está el sonido diferente, que con su audio, su música y su sabor, conquistaba a todos los corazones. Hace un año te homenajeábamos con tu banda de Toluca. Este año, lo hacemos en tu casa. Vamos a recordar juntos a esta cumbia sabrosa. El más sabroso. Dice la canción, magia. El más sabroso. Envuelve el poder de la música tropical. Magia. Magia. Con tu banda poblana. Vamos a ponerle sabor al sabor. El más sabroso. El más sabroso. Porque Sonido Samurái sigue y seguirá vigente. Porque tu legado no morirá. No morirá. Hasta donde quiera que estés. Feliz treinta y dos aniversario. Al sonido de mis amores. Sonido Samurái. Sonido Samurái. Sonido Samurái. Con clase. Para ti. Porque este es y seguirá siendo el imperio del increíble. Del increíble. Sonido Samurái. Porque todos ustedes son míos.